Que vacío no hay aquí Que todo el mundo está aquí Y del barrio ya yo vengo bien contento pa' que pueda Apreciar y bailar Música buena que respiro bien sabrosa y algo bueno Que te va a fascinar Que vacío no hay aquí Que todo el mundo está aquí Que vacío no hay aquí Que todo el mundo está aquí Yo quisiera así señores de una fiesta y tomarme ya un palo de ron Un tabaco preferido caballero que me pone en el vacío Que vacío no hay aquí Que todo el mundo está aquí Que vacío no hay aquí Que todo el mundo está aquí Que vacío no hay 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 aquí Preciosa melodía, para que lo baile, venga bien Preciosa melodía Preciosa melodía Preciosa melodía Preciosa melodía Preciosa melodía Preciosa melodía Preciosa melodía